Bueno, y aquí estamos en la colonia disfrutando, pero de las bochas. Algo, profe, ¿qué es las bochas? ¿Un deporte, un pasatiempo? Ah, en esta situación un pasatiempo, pero obviamente que es un buen deporte para gente menos joven, digamos. Ahora me acompañan los jóvenes, pero es para mi época, digamos. No, es que nos llama la atención que los chicos tan jovencitos se hayan prendido. Es que la idea está buena, o sea, está bueno juntar las dos edades, vendría a ser. Cosa de abarcar todo lo que somos todos. ¿Para compartir? Sí, no sé qué decir. No, está bueno, porque nosotros salimos más de lo normal y jugamos en los bochas con el profesor, aparte porque es divertido, no sé. A mí, por ejemplo, que nunca incursioné en el tema de la bocha. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Consiste de tirar un bochin, que es la bocha pequeña, digamos, y arrimar. Uno de los equipos tira la bocha para lo más cerca posible y el equipo adversario trata de quitarle ese punto, digamos. O sea, arrimando más cerca hasta que puede perder todas sus bochas el equipo tratando de quitarle el tanto del primer jugador, digamos. Y bueno, y así van sumando puntos hasta llegar a un máximo normal. Ahora estamos jugando a 10 puntos por partido, digamos. Pero es interesante, lindo. ¿Con cuánto se juegan? ¿Cuántos integrantes? En esta oportunidad estamos jugando cuatro, o sea, dos por equipo, dos bochas por cada jugador. Digo, ¿cómo lo están pasando? La verdad que es muy bueno, venimos con otras expectativas, pero la han superado en lo general, así que está buenísimo para despejar un poco la mente. ¿De qué colesón? Del marquete Sánchez Tonzo. Bueno, mándale un saludo ahí a sus padres, a toda la gente que lo está viendo. Vieja, nos estamos viendo, mejorate y nos vemos el jueves si Dios quiere. Bueno, un saludo a mi hermano, a mi viejo, y bueno, nos veremos el jueves. ¿Rofo, le pasás bien? Genial, genial. Bueno, junto a la juventud, ninguna duda que siempre le voy a pasar bien. Yo particularmente me siento cómodo con toda la juventud. Y bueno, lamentablemente a veces no todos pueden venir por diferentes razones, como en esta oportunidad. No vinieron todos los que tenían que venir, y otros que quisieran venir y no pueden porque no tienen la oportunidad como la que nos brindaron ustedes, de la Agencia Córdoba Joven, ¿no? Espero que se repita los años siguientes. Bueno, chicos, que lo pasen genial. Muchísimas gracias por las instrucciones, ¿eh? Gracias a ustedes.